Muy buenas, les saludamos en esta nueva edición del Dorsal, es el lunes 10 de abril, la pasada semana tuvimos la oportunidad de tener espacio deportivo con motivo de la retransmisión especial que ha desarrollado esta casa con la salida profesional de Semana Santa, Semana Santa de Cádiz, que la han llevado a sus hogares la radio y televisión municipal con un gran elenco de profesionales. Y en esta semana tenemos que recabar no solo lo que ha sucedido este pasado fin de semana sino también lo que nos quedaba pendiente del anterior, no ha habido competición oficial en Ligas Nacionales de Fútbol o Sala, ya saben que en buena disposición ya clasificado para el play-off se encuentra el Virgilian, el grupo 17 de la tercera edición senior masculina y que el Cádiz femenino, la segunda nacional, pues desgraciadamente va a tener que jugar la próxima temporada en categoría inferior tras consumarse el descenso en esta temporada. 2022-2023. En buena disposición también se encuentra el balonmano Gades que se encuentra disputando la fase de ascenso a la segunda nacional y precisamente si hablamos de balonmano pero cambiamos la sala por la arena de la playa. Hoy en la semana pasada tenemos la oportunidad de ofrecerles estas imágenes que se han desarrollado en esta semana pasada jornadas de puertas abiertas por parte del Fala Balonmano Cádiz, tanto en la arena de la playa de la Caleta como en la arena de la playa de la Victoria. Afortunadamente acompañó la climatología en esta primera toma de contacto con la disciplina del balonmano playa. Ha sido protagonista, como decimos, el Fona Balonmano con estas primeras sesiones de entrenamiento para el conjunto senior masculino, con las miras puestas en las competiciones que va a disputar en el periodo estival y también con la jornada de puertas abiertas para los más pequeños en ambos escenarios. Y es que ha contado con una buena respuesta de los pequeños de 2013 a 2018 en una primera cita y nacidos de entre el 2009 y 2012 en el segundo fin de semana. Próximamente el club anunciará nuevas fechas de estas jornadas de puertas abiertas. Y metiéndonos de lleno en la actualidad, en este lunes se ha presentado el Campeonato de Europa Juvenil ILCA, que se va a desarrollar en la capital, la gaditana, en aguas de la bahía de Cádiz, con el centro neurálgico en las instalaciones del club náutico Elcano. Bueno, precisamente ha sido allí donde el alcalde José María González, acompañado del Concejal de Deportes del Ayuntamiento José Ramón Páez y del presidente de la Federación Andaluza de Vela, Francisco Coro, han hecho la puesta en escena de este campeonato tan importante que va a reunir a más de 400 regatistas llegados desde diferentes puntos del territorio europeo. Concretamente, habrá una representación de 37 países. Vamos a ver a continuación las declaraciones de esta presentación. Y en el club náutico Elcano para presentar el Campeonato Europeo Juvenil de Vela de la clase Láser y el Trofeo Europeo Abierto 2023, que como saben se va a celebrar en aguas de la bahía de Cádiz entre el 15 y el 22 de este mes y de estas instalaciones en las que nos encontramos son la sede oficial. Habrán podido ver o por lo menos se puede intuir el movimiento que precede a los barcos que van a ir llegando en los próximos días a estas instalaciones, que como saben son un orgullo para todos nosotros. Las cifras de participación de estos eventos son impresionantes y las queremos compartir con vosotros. Contamos con unos 400 regatistas inscritos de 37 países. Por tanto, este campeonato nos refuerza como referente internacional para grandes eventos y competiciones náuticas o vinculadas en general al mar. Como me habéis oído decir en alguna ocasión, todo esto no ha llovido del cielo. No es un fenómeno fortuito, no es una casualidad, sino que es el fruto del trabajo que venimos realizando y haciendo desde el convencimiento de que Cádiz cuando mira al mar le va bien. Como siempre, hemos tenido claro que había que promocionar nuestro increíble potencial para la práctica de deportes náuticos, que había que apostar por la calidad de las instalaciones deportivas y el propio fomento de deportes tan arraigados a nuestra tierra como la vela. Un ejemplo de ello, de lo que os cuento, es el programa de deporte escolar que desarrollamos desde el Ayuntamiento de Cádiz para acercar deportes como la vela, relacionados con la vela, a los niños y niñas de nuestra ciudad. Por cierto, el programa se interrumpirá durante los días de celebración de este campeonato, pero ya está previsto que se recupere tiempo al final, así que los niños y niñas de la ciudad van a poder disfrutar del programa de vela escolar completo. Sabéis que la organización de la clase láser en Europa nos eligió en 2020 como sede para este campeonato frente a otras 27 candidaturas presentadas y nos eligió, entre otras cosas, por nuestra infraestructura, por nuestra posición logística y por las condiciones meteorológicas de la Bahía de Cádiz. Estoy convencido de que vamos a estar a la altura de que Cádiz no va a defraudar a la organización y de que el campeonato va a ser todo un éxito. Permítame, además para terminar, decir que este es el primero de los grandes eventos vinculados al mar que tenemos en la ciudad de Cádiz para este año, junto a la nueva edición de la CGP o la gran regata de velero. Por tanto, no temo a equivocarme si afirmo con rotundidad que este va a ser un año náutico de Cádiz, el año náutico de Cádiz. Por ello hemos creado un logo, que lo podéis ver en la cartelería con el que presentamos y con el que venimos a esta rueda de prensa, una imagen que nos identificará en el mundo entero y que nos va a ayudar a seguir atrayendo eventos de estas características. Y es que al margen de la más que evidente importancia en lo deportivo, este tipo de eventos suponen además una importante inyección económica local y un gran escaparate, una gran oportunidad para que la ciudad se promocione con un foco internacional a través de las retransmisiones, de la difusión y el alcance que tienen este tipo de competiciones. En primer lugar presentamos el Euroilca 4, el campeonato que ya teníamos concedido del año 2020, como bien ha dicho el alcalde, y al mismo tiempo también como ese primer evento de este año náutico, que viene a ser como el broche de oro del trabajo que veníamos realizando desde el Instituto Municipal de Deportes. Un trabajo que vuelve a poner a Cádiz, que vuelve a poner a la ciudad, que vuelve a poner al centro náutico del Cano dentro del panorama internacional de la vela. Es un trabajo de remodelación de las instalaciones, aunque aún nos faltan algunas actuaciones por hacer, y esa remodelación de las actuaciones se complementa con distintas actividades, como este campeonato europeo, que como bien saben es campeonato olímpico, aunque sea en su clase desde 14 a los 18 años, o sea como digamos preolímpico, aunque sea una versión olímpica. Un récord de asistencia, como bien ha dicho el alcalde ya, con 400 asistentes de 37 países, y porque hemos tenido que limitar el número también de asistencia, puesto que era imposible, por el propio desarrollo de la competición, seguir acogiendo a más inscritos, porque ya se dificultaban todas las mangas y todas las series que había que realizar. Quiero también agradecer la participación de la organización, como saben, la Euroilca, le da la organización del evento al Instituto Municipal de Deportes, y dentro del propio Instituto Municipal de Deportes hemos conseguido algunas patrocinadoras, que tenemos que mencionar aquí, como Eléctrica de Cádiz, como Agua de Cádiz, o como Automoción Térrite, que también ha colaborado con nosotros, y al mismo tiempo evidentemente la Federación Española de Vela, la Federación Andaluza de Vela, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la UCA, y creo que no se me escapa en principio nadie más por agradecer su participación. Vamos a tener distintas mangas que se van a celebrar, principalmente frente a la playa de Valde la Grana, que comienzan a partir del lunes, y terminan el sábado 22, ya con la competición final, la entrega de los trofeos, aquí pueden ver los trofeos del ganador y del segundo en el ranking, y no sé, poco más, luego a la finalización la entrega de trofeos allí, la inauguración va a ser este domingo a las 7 de la Plaza de San Juan de Dios, y bueno, inauguración del campeonato con la asistencia de los participantes, las banderas de los 37 países, y como digo, es un acto importante que viene a poner de manifiesto que Cádiz vuelva a mirar al mar, que Cádiz de nuevo, pues bueno, en esa apuesta marítica que volvemos a hacer, tenemos un año importante náutico que comienza ahora, pero que continúa con SailGP, que continúa también con Gran Regata, y que por lo tanto, pues estamos de nuevo mirando y apostando por la vela dentro de la ciudad. Enhorabuena. Enhorabuena por traer este evento a Cádiz tan importante, además de la Gran Regata y de la SailGP, porque este evento además ha sido peleado por otras ciudades y ha ganado Cádiz. Nosotros de la Federación, como comprenderéis, siempre apoyamos este tipo de eventos. De hecho, estamos colaborando con vosotros absolutamente en todo. Y además me trae muy buenos recuerdos, porque ese tipo de placas lo tengo yo en casa. Mi hija en un par de ocasiones ganó el europeo de Ilka, y cuando veo las placas, pues indudablemente me lo recuerda mucho. Bien, ¿qué sería Cádiz sin el mar y qué es el mar sin Cádiz? Creo que son dos conceptos que van completamente unidos desde, bueno, de los tiempos de, no solo de nuestros antepasados, sino de los antes de antes de antepasados. Cádiz es mar y por lo tanto es vela. Y la vela en Cádiz tiene que seguir promocionándose, tiene que seguir existiendo y tiene que seguir aumentando cada vez más. Tenemos que ser ejemplos del resto de nuestro país y del mundo, ¿por qué no? Tenemos, como bien habéis dicho, más de 400 regatistas, en concreto creo que ahora mismo las inscripciones van por 418. 37 países, pero no los números, los números son que esos 418 regatistas se convierten en mil personas, mil personas que van a ir al restaurante, entonces ya pasamos no solo a hablar de vela, sino pasamos a hablar de turismo. Y esto es muy importante para la ciudad, porque es riqueza que se genera. Yo, como digo, pienso que los cientos de personas que van a venir durante este evento a Cádiz, cada uno de ellos volverá, porque normalmente cuando vas a una competición y no te da tiempo de realmente visitar todo lo que te gustaría hacer, se suele volver a ese sitio ya en plan de vacaciones y en plan tranquilo para volver a ver todo lo que hay en la ciudad. Y esto es un concepto importantísimo a nivel turismo, a nivel deporte y a prácticamente todos los niveles que pudiéramos imaginar. Como he dicho antes, enhorabuena por este trabajo. Estoy seguro que la regata va a salir fantásticamente. Aquí estamos para lo que se ofrezca. Y muchísimas gracias por apoyar el mundo de la vela. Es todo. Muchas gracias. La presentación de estos campeonatos de Europa, que van a contar con esa gala inaugural el domingo a partir de las 7 de la tarde en la Plaza San Juan de Dios, con el desfile de los 37 países participantes. Más de 400 regatistas se van a dar cita en aguas de la Bahía de Cádiz a partir del lunes y hasta el sábado de la próxima semana. Es una de las grandes citas a nivel mundial, internacional, que van a poner a Cádiz en el epicentro de las disciplinas anáuticas. Ya saben que en el mes de septiembre, concretamente del 7 al 10 de septiembre, la capital va a serse nuevamente de la gran regata de veleros y el 14 y 15 de octubre acogerá por tercer año consecutivo una nueva prueba de la cita mundial de los catamaranes voladores de la Fórmula 1 del mar, hablamos de la CLGP. Tres grandes citas que van a tener un impacto realmente muy importante para la ciudad. Y también lo tendrán en la jornada del 12, 13 y 14 de mayo, a nivel nacional en este caso, con la llegada del Universo Mujer, impulsado por Iberdrola y por el Consejo Superior de Deporte. Vamos a ofrecerles a continuación un breve resumen de lo que fue la última cita de este tour que va por las capitales de provincia de todo el territorio nacional para poner en valor a las mujeres en el deporte. Cuentará en este caso con la Plaza de San Antonio como centro neurálgico de esta cita y con la representación de más de 32 federaciones de diferentes disciplinas deportivas. La última ocasión de este tour se desarrollaba en Huesca y llegará a Cádiz, como decimos, el 12, 13 y 14 de mayo. Bienvenidos a la gran fiesta del deporte por la igualdad. Bienvenidos al Tour Universo Mujer. Un evento único en Europa que, tras 20 ediciones celebradas en diferentes capitales nacionales, 51 programas emitidos en teledeporte y cientos de relatos de nuestras deportistas, cumple en 2023 su séptimo aniversario. Siete años cargados de historias mágicas, de barreras superadas y de sueños conquistados. Siete años en los cuales nuestro principal objetivo ha sido el reconocimiento del papel tan importante que desempeña la mujer en el deporte y la sociedad en general. El reconocimiento de sus éxitos, la visibilidad de las competiciones deportivas femeninas y el fomento de la práctica deportiva. Celebramos un gran encuentro social alineando pasado, presente y futuro. Con todas las estrellas femeninas, desde las promesas a las referencias consagradas, clubes, federaciones y equipos técnicos. Una fiesta que transciende a una sociedad que comienza a reconocer los esfuerzos de nuestras mujeres deportistas como un gran tesoro. En equipo somos más fuertes y por ello, a través del programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Deporte Joven, del impulso de Iberdrola a la Mujer en la Sociedad, de las 32 federaciones nacionales integrantes y sobre todo, por las grandes protagonistas, las deportistas vamos recogiendo una merecida recompensa. Más de 160.000 asistentes entre todas las ciudades, 600 clubes participantes, 3.000 deportistas exhibiendo sus progresos, cientos de entrevistadas, más de 2 millones de audiencia en teledeporte y todos los seguidores de nuestros canales digitales son la prueba de que el deporte femenino ha llegado para quedarse. Se lo merecen y con ellas lo celebramos. Pretendemos profundizar en la dimensión social y cultural del deporte para impulsar un cambio en el estilo de vida de los españoles y fomentar el deporte en las mujeres, mediante la formación, su promoción y visualización. Recordando al gran poeta, se hace camino al andar y estos son los primeros pasos del Tour Universo Mujer. Tenemos claro cuál es nuestra meta y que aún queda camino por recorrer, pero nuestro ansiado destino, que es la igualdad de género, cada día está más cerca y juntos vamos a acelerar esa llegada. Nos permite acercar el deporte femenino, el deporte igualitario, haciendo que ese día el deporte sea una verdadera fiesta. Todo este tipo de iniciativas ayuda a que nuestros deportes sean más conocidas, que hayan más licencias. Me parece una locura el hecho de que toda esta gente esté conociendo deporte que no tienen la oportunidad de ver. Que la gente lo pruebe y que vea que todo el mundo lo puede hacer, independientemente de sus capacidades. Y no podemos estar más contentos y más satisfechos de cómo han reaccionado todos los jóvenes. Conjuga dos elementos esenciales, que son el deporte y la calle. Hemos pasado de ser puramente digital a volver a la calle. Porque en el fondo se trata de eso, de mujer, de salud. Es una fórmula magistral, la verdad. Todos los grandes pueblos de España que se animen a recoger este tour porque es una verdadera pasada. ¡Vamos, chicas! Convertimos desde 2016 las plazas en el mejor terreno de juego, con una grada repleta y cercana de la población, atrayendo a los medios de comunicación y demostrando con su mismo espíritu deportivo que nuestros jóvenes salen a ganar. Esta vez, la gran medalla de la igualdad. Y es que, si ellas ganan, ganamos todos. Gracias. 12, 13, 14 de mayo en la plaza de San Antonio. Universo Mujer llega a la capital gaditana. Disfrutaremos, como decíamos, de más de 30 disciplinas deportivas que se van a fomentar. En el aspecto, por ejemplo, del running del atletismo, conocemos que habrá una carrera de 5 kilómetros que será el fin de fiesta. Es una de las grandes citas que nos queda hasta alcanzar el verano. Pronto tendremos la oportunidad también de detallarles el calendario que ya va diseñando Adepla con el Ayuntamiento de Cádiz. Nos queda también la próxima semana, coincidiendo con estos campeonatos de Europa que les hemos presentado de vela, la presentación de la Foiling Base. Será el martes 18 de abril, aprovechando precisamente esta cita internacional. Y a finales de este mes de abril, también el martes 25, tendremos la oportunidad también de reconocer a los mejores deportistas gaditanos y gaditanas de la pasada temporada 2021-2022. Seguimos a continuación en el ámbito provincial con una presentación que también se nos quedó pendiente, concretamente la del circuito provincial de pádel. Se presentaba en la Diputación Provincial. Agradecer la disponibilidad y el trabajo conjunto. Creo que ha sido un trabajo bastante fácil por ambas partes. También a las entidades privadas, tanto que patrocinan como que también se participan en este circuito de Diputación de Cádiz. Estamos hablando de que el deporte del pádel es quizá de los que en los últimos años ha tenido exponencialmente un crecimiento brillante y con mucha proliferación de jugadores y jugadoras. Y la verdad que era importante tener este circuito, que ya en su día nosotros desde la Diputación tenemos un circuito más orientado a los peques. También ahora nos comentarían un poco en qué consiste los representantes de la federación. Pero estábamos muy contentos. Quiero decir que hace poco presentábamos una iniciativa parecida, en este caso con cuatro clubes de la provincia de Cádiz, respecto al tenis, que quizá era un deporte que se había quedado y a nivel competitivo un poco. Y está siendo un total éxito. Se están desbordando las inscripciones. Casi en algunos la previsión se duplica de las que tenían previsto. Tienen que alargar torneos. Por lo cual, encantados de la vida, como pueden comprender en este circuito también de Diputación de tenis. Pero son diferentes circuitos que estamos trabajando con las diferentes federaciones. Las de montañismo, que presentábamos hace poco, con las carreras trail, en otros aspectos, con la federación de baloncesto y de fútbol también, que tenemos algo parecido, pero en este caso con competiciones. Con lo cual, estamos muy contentos de que la Diputación de Cádiz se erige como, al final, en la Administración, que a través de ella y con la colaboración, como no puede ser de otra manera, institucionalmente, con las federaciones y entidades, pues está liderando la práctica deportiva y de eventos y también de campeonatos a nivel provincial en nuestra provincia. Queremos agradecerle a la Federación Andaluza de Padel el apoyo y colaboración que tenemos de la Diputación de Cádiz que tú representas. También quiero agradecerle a tu equipo, que, como tú bien dices, no lo ha hecho muy fácil, sobre todo la tramitación de la documentación, que sabes que es lo más complicado. Esto nos permite, vosotros como entidad supermunicipal, que estemos llegando y podamos consolidar el deporte del Padel aquí en la provincia de Cádiz. Y sobre todo es que el deporte, como tú te estás diciendo, es un deporte que está en pleno apogeo, es mucho auge y con esa capitalización que podemos intentar y consolidarnos en muchas poblaciones. El circuito está compuesto de seis pruebas que se celebran en ciudades, principalmente, que ya tenemos el Padel muy consolidado, pero queremos hacer una jornada de promoción del Padel que se va a hacer en Ubrique, que está todavía pendiente de cerrar el calendario porque queremos hacer coincidir con una cosa localizada ahí en la población. En la parte de las gracias, solamente para que lo estoy comentando, las colaboraciones que tenemos en entidades es la Federación Deportiva con vosotros, con las disposiciones provinciales, es el éxito, que es la prueba que vamos a empezar a partir de mañana, que la promoción del circuito se hace en todas las categorías, digamos que juega tanto en menores como en absoluto, como en veteranos, y solamente en la prueba de este fin de semana que se hace en Jerez hay 109 parejas adquisitas, quiere decir que en la población se van a jugar, va a haber más de 200 deportistas que van a estar participando en la localidad. Por regla, en la federación, tanto el absoluto como el veterano tiene 19 estrellas, digamos que son torneos de una cuantía que puntúan lo suficiente para que sea atractivo para deportistas y está dotado con unos 750 euros en regalos para los menores. Dentro de la federación, para seguir una normativa específica, siempre son igualitarios los premios, tanto al cuadro masculino como al cuadro femenino. Y ya termino, porque si no, no voy a dejarle a Fran espacio para poder hablar. El agradecimiento a Jaime y a Manuel por habernos hecho fácil, a todo vuestro equipo, evidentemente. Para los que llevamos mucho tiempo aquí en Cádiz practicando este deporte, el circuito de diputación había sido un referente que, bueno, por diferentes causas desapareció y desde que llegamos a la delegación provincial era una cuenta pendiente que teníamos que recuperar. Gracias a vosotros hemos podido comenzarlo esta primera temporada gracias a Diputación de Cádiz y también a las empresas privadas que nos apoyan para ello. Como ha dicho, son seis pruebas y un máster final. Vamos a visitar diferentes localidades de la geografía gaditana, Jerez, Puerto Santa María Chiclana, San Fernando, San Roque, Puerto Real y vuelta máster final a Jerez. En cuanto a categorías, hay que decir que este es un torneo abierto, es decir, es un torneo para federados pero también para deportistas no federados que sacan su licencia de fin de semana para que todo el mundo pueda participar, nadie pueda quedarse fuera y también para ello hemos puesto en pie todas las categorías prácticamente. Pues tenemos, en menores, tenemos Benjamín Alevín Infantil, luego tenemos categorías absolutas hasta cuatro categorías. en la que pueden participar desde cadetes por lo cual todos los menores de cadete junior pueden participar en absoluto también. Y luego tenemos veteranos, pues tenemos en femenino tenemos 35, 45, más 55 y en masculino más 40, más 50, más 60. Como ha dicho antes Jaime, pues parece que el deporte está muy de moda o todo el mundo hace mucho deporte y también hemos superado expectativas en lo que se viene a la primera prueba. Es decir, si teníamos pensado a lo molesto y tipulado que iba a ser un éxito pues 90 parejas podría ser un éxito, pues hemos superado más de 100 parejas, 109, creo que ha sido el dato. Por lo cual, por ejemplo, la sede se ha quedado pequeña y hemos tenido que habilitar una sede extra este fin de semana para la primera prueba en Jerez, Padel KD, será club auxiliar de Padel Stream para esta primera prueba. Y simplemente quiero invitar a todos los deportistas, a todos los jugadores de Padel para que puedan participar en este circuito que tiene un calendario por pruebas pero que son pruebas individuales a las que cualquiera se puede apuntar y tienes que tener un mínimo de tres pruebas disputadas para luego poder acceder al máster Andaluz para este circuito. La presentación de ese calendario provincial de Padel, ahora a continuación vamos a cerrar nuestra primera parte con las mejores imágenes que nos deja la Copa del Mundo y Campeonato de España de Kiteboarding que se celebraba en Chiclana de la Frontera. Volveremos en la segunda parte con más argumentos. ¡Gracias! 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 Continuamos con más argumentos en esta segunda edición de la Eddorsal muy bien acompañados en el plató de la Radio Televisión Municipal para hablar de varias pruebas importantes y de referencia para la provincia que se van a desarrollar en Alcalá del Valle durante las próximas semanas. Como decíamos muy bien acompañados aquí en el plató vamos a ofrecerles a continuación imágenes del cartel que nos han traído la representación desde la localidad gaditana esta prueba que es la octava carrera de Alcalá del Valle la carrera del Espárrago en primer lugar con esa cita el 15 de abril y posteriormente el 13 de mayo. Saludamos al concejal de deportes de Alcalá del Valle Juanfran Romero Juanfran, muy buenas. Buenas. Muchas gracias y muy amable por acompañarnos especialmente porque hayas venido desde muy lejos para presentar esta prueba que como decíamos ya está siendo una referencia en el mundo del deporte provincial. Pues sí una vez más gracias a vosotros por abrirnos una vez más las puertas de este plató para hacer un foco importante en cuanto a repercusión de nuestro deporte. Como tú bien dices tanto la carrera del Espárrago que coge ya su octava edición como la recién creada Kilómetro 51 con más de 1500 participantes pues está siendo todo un éxito y esperemos que se viva una bonita jornada deportiva en nuestro pueblo. También nos acompaña Vanessa Pérez que va a ser de speaker en esta carrera. Hola Vanessa, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y muy hable también por acompañarnos en el plató de Onda Cádiz de Televisión. Qué importante es vuestro papel también en este tipo de pruebas al igual que Salvi que es otro de los representantes importantes de ese cartel allá donde vamos los corredores o participantes en estas disciplinas deportivas sentimos vuestro ánimo y es muy importante. Sí, antes de la carrera ese ánimo pues para animarlos que se mentalicen de lo que es el trayecto tan bonito que han preparado desde el Espárrago y kilómetro 51 luego durante la carrera que a través de los hábitos de hallamiento le han preparado también muchas sorpresas de animación y luego cuando terminen en meta pues recibirlos como se merecen a todos los participantes. Gracias por acompañarnos. Os vamos también a Pedro González que es el presidente del Trail Running Alcala del Valle Pedro muy buenas. Muy buenas tardes. Gracias y muy amable también por acompañarnos parte importante de la organización de este evento que ya con el número de participantes que nos comentaba Juanfran la verdad es que hablan las claras de que las cosas se están haciendo muy bien. Sí, la verdad que sí estamos muy contentos porque cada vez nuestras pruebas las aceptan más es algo de que poco a poco con las ganas y con la ilusión vemos reflejado en las inscripciones y nada seguir trabajando y colaborando por nuestro deporte y muy bien muy contentos. Saludos también a Cristina Saborido finisher del 101 kilómetros de la desértica muy buenas. Buenas tardes. Gracias también por acompañarnos enhorabuena por ser finisher de esta distancia que está al alcance de muy pocos. Pues la verdad es que sí que fue una carrera donde hubo muchos momentos bajones y muchos artibajos pero al final pues pudimos la fuerza y las ganas pudimos llegar a meta y la verdad que muy bien muy contentos. ¿Y qué tiene esta prueba de especial en la modalidad de trail? La del espárrago pues tiene el trail que tenemos un punto que es el castillo que eso es una pasada eso es un espectáculo y luego también tenemos un tramo que se llama Sierra Mollina que también casi ya para llegar a meta y vaya una pasada. Hablamos que se desarrolla en modalidades de trail running también de BTT que estamos hablando de bicicletas de montaña e incluso también para senderismo y disfrutar de ese bonito paraje que tiene la localidad gaditana y lo que vemos a continuación son imágenes de la prueba de mountain bike de la pasada edición de 2022 para que veamos un poco cuál es el recorrido que asumen los participantes mientras vamos conociendo detalles de esta edición lo más importante estamos a día de hoy a 10 de abril inscripciones abiertas todavía hasta qué día y en qué modalidades Juanfran Cerramos las inscripciones hace dos días pero estamos teniendo muchas demandas muchas llamadas y hemos abierto otro cupo de 80, 90, 100 inscripciones que no será el último porque conociéndonos siempre intentamos que todo el que quiera participar incluso dando la opción del último día mediante la plataforma Dolza Chi en el momento se puedan inscribir y por lo tanto intentando atender hasta el último momento a toda la que quiera participar sea la modalidad que sea Es un recorrido bonito pero también exigente de hecho veíamos el llamado y temido muro dentro de lo que es la localidad que es bastante duro de asumir por los que se animan a participar Pedro Sí, la verdad que sí que para nosotros ese muro llamado el Tao Mechón es algo bastante conocido porque está también introducido en la modalidad de la prueba del 101 en nuestra carrera del espárrago también es como parte de la carrera Ahí lo vemos es que miren la velocidad y el desnivel que tiene Y la verdad que es un frontón muy fuerte donde pone exigencia a los a los participantes o sea que sí que es un tramo bastante interesante Y en el caso del recorrido del trail running ¿en qué varía con respecto al DBTT? La zona que ha comentado Cristina la zona del Castillón que es una zona hasta el año pasado virgen en carrera el año pasado la pudimos explotar y la verdad que fue un verdadero espectáculo sacaron fotos inéditas de esa zona y es una pasada y ahí claro evidentemente ahí no pueden entrar las bicicletas pero por lo demás prácticamente comparten todo el recorrido Agradecer a Sergio Rodríguez que es el participante de esa pasada edición que colgaba y publicaba estas imágenes que podemos ofrecer a los telespectadores para que tengan una idea del trayecto que pueden disfrutar en este caso si son participantes de Mountain Bike y es que la localidad durante esos días también está de fiesta está de feria y dais también importancia en este caso a la actividad deportiva para que se sume a todos esos eventos Pues sí al igual que son ocho carreras ya es la novena edición de la Feria del Espárrago que dentro de ella abarca esta carrera que ha cogido un cierto relumbrón dentro del panorama deportivo y que acompaña como te he dicho a una feria con un post carrera llena de todo multitud de actividades para todas las edades y que tanto viernes sábado y domingo pues abarca prácticamente a gente que nos visita de toda España para disfrutar de Alcalá del Valle y de su gente Vanessa te iba a comentar anteriormente en la presentación que no es tan poco habitual encontrar a una mujer o chica haciendo de speaker Sí de eso antes lo comentábamos con Freyo porque me pregunta mucho la gente pero ahora es la única chica en Andalucía que ejerce de speaker yo todavía no he tenido la suerte de conocer a ninguna compañera y creo que soy la única de Andalucía que ejerce de speaker o sea que eres abanderada en este sentido y lo que esperemos es que se sumen muchas más compañeras claro que no sea la única sino que que le abra voz a otras personas a otras mujeres que ejercen también de esto pues pues que lo animo a que lo hagan que es una bonita profesión el animar y alegrar el mundo del deporte la verdad que es que no se le puede ni denominar como trabajo porque es una pasión inscripciones todavía como decíamos abiertas ¿dónde pueden realizar la misma? pues ahora mismo por la plataforma Dorsal Chip y si hay alguno que se espera hasta ultimísima hora pues esa misma mañana los encargados de la plataforma lo atenderían o la atenderían allí en el mismo en la misma salida para formalizarle la inscripción pero intentemos que sean los mínimos posibles para que la fluidez de entrega de dorsal y demás sea rápida enhorabuena también porque el precio creo que es bastante económico teniendo en cuenta la prueba que van a disfrutar pues sí un precio simbólico de 15 euros que ya solo con una camiseta deportiva de marca prácticamente abarca el precio con unos habituallamientos en los que nos hemos volcado desde el ayuntamiento una vez más porque en la edición del año pasado no hubo prácticamente ni un pero y yo siempre lo digo los que estamos en las instituciones tenemos que poner las herramientas no para que la gente pueda disfrutar del deporte iba a preguntarle tanto a Pedro como a Cristina hemos visto imágenes aquí de esta indumentaria de uno y de otro modelo que se ve que es de calidad con ese precio tan competitivo es uno de de los grandes alicientes que tiene también para los participantes cuando uno se quiere se quiere inscribir que va a recibir algo de calidad sí la verdad que sí porque pretendemos de que nuestra prueba tanto en los recorridos como a nivel de bolsa de corredor sea lo más competitiva posible y también sabemos que hay muchísimas pruebas donde inscribirse y a su vez pues el precio lo intentamos dar para que al participante le sea lo más lo más beneficioso asumiendo con el coste gran parte de lo que es el ayuntamiento que es el que realiza la prueba la bolsa del corredor del espárrago pues compone de un manojo de espárrago aceite la camiseta el ticket también de llegada de la comida en el pos carrera y los habituallamientos es decir que por ese precio no se puede pedir más además decíamos que también existe prueba no competitiva porque está la modalidad del senderismo exacto y además es una modalidad que en nuestra localidad está creciendo en cada prueba tenemos un proyecto que se llama Alcalá de Senda que va por su segunda edición que hacemos 10 sendas prácticamente al año y que contamos con 100 150 participantes en cualquier senda de cualquier domingo y claro todos estos participantes quieren estar tanto en el espárrago como en la senda del kilómetro 51 así que ya en todas las carreras que organicemos la modalidad de senderismo tenemos también que contar con ella esa modalidad de kilómetro 51 habéis notado que quizás hay muchos participantes que se han quedado con las ganas del 101 una vez que fue suspendida fue también un poco aprovechar la oportunidad fue Nacho hablando claro fue una locura porque la mañana que la legión anuncia que los 101 no se desarrollaría nos reunimos rápidamente los cuatro que estamos aquí más dos compañeros tres más y dijimos nosotros tenemos que dar un golpe encima de la mesa Alcalá del Valle tiene que salir ahora mismo aquí a responder por los 9 por los 10 mil corredores que no van a tener 101 también tuvimos un paso muy bonito en el 2022 por Alcalá del Valle el pueblo se borcó el pueblo salió a la calle animó a todo el mundo y entendíamos que teníamos que dar un paso adelante y a las dos horas teníamos la prueba en la calle y cuando abrimos las inscripciones fue un desborde total también teníamos que ser conscientes de que nuestra infraestructura no puede abarcar mucho más vamos a contar con alrededor de 1500 1600 participantes que para un pueblo de 5000 habitantes yo creo que es un éxito que trabajaremos muy duro como venimos trabajando meses atrás para que no falte ni un detalle pero que siempre una vez más miraremos por el corredor como hemos hablado antes con una buena bolsa con unas bonitas salidas con una llegada a meta que emocione y que sea un premio por el esfuerzo de los 51 kilómetros y por lo tanto por una vez más que Alcalá del Valle sea lo que hemos dicho siempre sea un destino turístico deportivo mira que hay que pensárselo bien para acometer esa distancia pero pasó con el 101 siempre pasa y ahora una vez que se hace esta apuesta inmediatamente se agotan los dorsales son 51 kilómetros Sí, la verdad que tuvo muchísima aceptación en el momento que lanzamos que íbamos a realizar la prueba nos lo tomamos como un desafío ilusionante y sobre todo muy agradecido porque ves que la gente te responde y hasta el momento la verdad es que estamos muy comprometidos y con muchísimas ganas de que todo va a salir perfecto y daremos lo mejor de todos nosotros Pues Cristina conocedora de compañeros y compañeras que se quedaran con ganas de ir al 101 pues encontrarían esta gran oportunidad de quitarse un poquito la latinita La verdad que sí porque es que son 51 kilómetros una prueba exigente una prueba que empieza y la exigencia la tiene al máximo y la verdad que con mucha ilusión de dar todo lo mejor de nosotros y para que la prueba esta viene para quedarse Hablaba Vanessa anteriormente de que había novedades en esta edición algunas que se puedan adelantar sin tampoco romper ninguna de las sorpresas para los que se den cita Bueno pues además de una estamos preparando una salida con mucho cariño con la participación de varios artistas de Almería que nos emocionarán en cuanto a a la salida y a la llegada y después pues queremos pasar el espárrago para ya si meternos de lleno en el 13 de mayo y ya ir anunciando poco a poco todas las novedades y todas las sorpresas que habrán pero como no como la anunciemos ahora con otra que tenemos tan cercana pero bien Y Vanessa dispuesta ¿no? con todas las ganas del mundo desde la previa de la disputa de la prueba que es un momento en el que se pasa también mucha tensión y mucho nervio antes de de salir a a competir y después no sé cómo tendrás planteado durante el desarrollo del circuito si esperas en meta o tienes la oportunidad de hacer otras labores Bueno lo mismo yo es que soy la parte loca en el espárrago Salvi Salvi es como un poquito más formal yo soy una parte más loca y lo mismo me desplaza algún punto sorpresa a animarlo a los corredores eso es algo que está ahí en el aire y luego en el kilómetro 51 yo creo que si vamos a tener la oportunidad ahí tenemos más trance con el tiempo de poder desplazarnos o que alguno de los dos estemos en algún punto de avituallamiento y y bueno con muchas ganas porque tanto en el espárrago como en el kilómetro 51 voy a estar acompañada en el espárrago de Salvi y en el 51 de Pepe Yepe así que la animación junto con la sorpresa eso va a ser vamos bueno aprovechando también que tenemos la oportunidad que seguro que muchos organizadores de pruebas sabemos que que sin habitualmente este espacio deportivo que sepan que Vanessa también es una alternativa a día de hoy al igual que el bueno de Salvi que como decíamos agradecemos tener en cada una de las pruebas donde los clubes organizadores o en este caso los consistorios e instituciones tiran de ellos porque son un valor añadido para todas y cada una de esas pruebas hablando un poquito de la modalidad del trail running de que Salvi goza a día de hoy Pedro hay auge después especialmente del COVID hay incluso alguno que se animó porque se podía desperdicar por la montaña sin estar en contacto la verdad es que de todo un poco a raíz del COVID pues la gente vio la realidad de la importancia que es el deporte en nuestra salud también como dicen algunos lo cogió como vía de escape aunque al momento ya se le quitó las ganas pero hablando a lo que nosotros conocemos que es nuestra localidad nuestro entorno yo veo el deporte del trail running lo veo que va en auge porque cada día vuelvo a repetir lo mismo nos estamos dando cuenta que la medicina más barata que hay es el deporte y desde desde la parte que nos conlleva a nosotros como organizadores y como institución ayuntamientos como club y todo lo que nos vincula pues nos sentimos comprometidos porque vemos reflejado de que cuando pones ganas la gente te responde y que mejor y que bonita causa que el deporte ¿vale? y a su vez pues estamos muy satisfechos y a día de hoy creo que va bastante bien el tema de de la repercusión deportiva en nuestra localidad te iba a preguntar Cristina sobre ahora mismo el auge que pueda tener la modalidad del trail running pero especialmente corredoras femeninas hechas en falta que la verdad es que sí que yo hago un llamamiento porque en mi pueblo sí practica la gente mucho deporte pero lo que es la modalidad del trail running hay muy poquita muy poquita que en el club somos tres o cuatro si es mucho y la verdad que es que yo hago un llamamiento porque vives momentos vivencias con personas que nunca has convivido y cada día te gusta más y que es muy es muy bonito sí nosotros aquí tenemos a nuestra Esther Córdoba que es también gran corredora de montaña aunque muchas veces quiere estar en todo quiere estar en triatlón quiere estar también en pruebas de de atletismo pero ahora parece que se está otra vez en cauce de la montaña que es donde realmente parece que ya disfruta y Juanfran hablando un poco también de lo que decías anteriormente de cómo se vuelca la localidad con la prueba con la fiesta esa semana aquellos que a lo mejor no van a participar pero quieren disfrutar de un bonito ambiente que van a encontrar en Alcalá del Valle durante esos días pues ya no sólo a nivel deportivo sino gastronómico oferta de todo tipo para todas las edades desde grupos de música para los más mayores hasta actividades lúdicas para los pequeños y un abanico desde el viernes a las 2 de la tarde hasta el domingo a las 7 de la tarde que no falta un detalle que todo el mundo tiene su sitio como te he dicho antes el que le gusta el deporte tiene la carrera que es un aliciente muy bonito pero la amante de la música de la gastronomía de catas de vino de cerveza espárragos pues tiene tiene prácticamente de todo es una feria que ha cogido un auge importante a nivel a nivel andaluz y comarcal y que la verdad es que prueba de ello es todos los visitantes que recibimos hay un montón de autobuses ya concertados para recibirlo el sábado y domingo y como te he dicho es una feria muy importante y que el ayuntamiento se vuelca para que estar a la altura de todo el mundo nosotros esperamos poder contar con imágenes de la prueba y también darle difusión estaremos muy pendientes de los canales de youtube donde muchos de los participantes van dejando imágenes como las que les hemos tenido la oportunidad de ofrecer y ya saben invitados están a la localidad de Alcalá del Valle para disfrutar de su entorno si bien no van a participar en alguna de las modalidades de estas competiciones bien como trail running como mountain bike o como senderistas pues Juanfran Vanessa Pedro Cristina ha sido un auténtico placer teneros con nosotros aquí en el plató de Onda Cádiz de televisión muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho de venir hasta Cádiz desde Alcalá del Valle para promocionar esta prueba que como venimos comentando ya es un referente a nivel provincial y que esta es vuestra casa para hablar de deporte y de lo que y de lo que queráis pues una vez más muchísimas gracias a ti como amante del running estás invitado a participar en cualquiera de nuestras carreras solo tienes que descolgar el teléfono ahora mismo un poquito justo pero la tendré en cuenta para próximas ediciones y la verdad es que encantado de que seáis nuestros altavoces a través de vuestra televisión y como no es un placer pues nosotros nos marchamos ponemos el punto y final a esta edición del dorsal y lo vamos a hacer también con otra de las grandes pruebas que tenemos en el calendario provincial hablamos de la prueba Sierra de Bandoleros hacemos un pequeño extracto de lo que será el documental definitivo que pronto saldrá a la luz gracias por su atención muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!